Hola, hola, hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video tutorial, bueno, este video tutorial consiste en que vamos a hacer un programa o a programar en una plataforma llamada Eclipse, sí, primeramente tenemos que descargar la plataforma Eclipse, es un programa para programar, bueno, una vez que lo tengamos damos bien Eclipse y lo abrimos, bueno, Eclipse es una plataforma de software compuesta por un conjunto de herramientas de programa de código abierto, sí, código abierto, bueno, esta es la pantalla principal que nos da Eclipse, es de la pantalla de bienvenida, bueno, esto no nos importa, así que lo borramos ahora sí, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro proyecto, sí, vamos a crear nuestro proyecto, vamos a File, New, New, Java Project, y aquí te sale esta ventana por defecto y te dice que aquí tienes que colocar el nombre del proyecto que tú quieres crear, bueno, yo le voy a colocar práctica, 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 práctica 0, 0, 4 le voy a poner, práctica, 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 0, 4 ya, una vez que hemos puesto nombre del proyecto, acá no modificamos nada, esto lo dejamos así como está, acá si tenemos que modificar algo en JRE en JRE ahí dice usen a exhaustion este está marcado ahí viene pero nosotros que debemos es cambiarlo al tercero a usen default JRE si esto y lo demás si lo dejamos así nos lo tocamos ahí colocamos finish bueno acá nos salió la práctica 04 nos creó nuestro proyecto ahora si por defecto nos sale una carpeta SRC y el JRE que es el sistema de librería eso lo dejamos ahí ahora si en SRC damos clic y le ponemos nuevo ahora si vamos a crear nuestro paquete nuestro paquete tenemos que ponerle otro nombre ustedes colocanle cualquier nombre yo le voy a poner tarea tarea en minúscula tarea ustedes le pueden colocar cualquier otro nombre después colocamos finish y ahora si ahí está nuestro paquete se llama tarea anticlip ahora si vamos a crear nuestro class en nuestro class le voy a poner otro nombre le voy a poner ejercicio le voy a colocar ejercicio ejercicio 0 ejercicio 04 ejercicio 04 y ponemos finish finish ya ahí nos salió el ejercicio 04 ya ahora si hay que ahí vamos a programar o hacer nuestro programa bueno primero tenemos que hacer nuestros comentarios o hacer el comentario de que es lo que vamos que es lo que vas a hacer con lo que vamos con lo que vas a programar si primero hay que hacer nuestro comentario slash asterisco y ponemos lo que voy a crear un programa 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 que lee por el teclado le lee por teclado el valor del radio valor del radio de una circunferencia si de una circunferencia de una circunferencia y calcula y calcula y muestre y muestra por pantalla por pantalla la longitud y el área y el área de la circunferencia si de la circunferencia ya terminamos con nuestro mensaje que es lo que te pide ya bueno yo voy a crear un programa que lee por teclado el valor del radio de una circunferencia y calcula y muestra por pantalla la longitud y el área de la circunferencia si bueno primero nuestro paquete se llama tarea y el public class es nombre de la clase se llama ejercicio04 bueno ahora vamos a poner un import un import si es importante para que no te parezca errores cuando vas a hacer tus códigos si import java import java punto útil si si bueno útil punto asterisco punto coma ya bueno todo ahí terminó punto coma ahora si ya el public class nombre de la clase ahí bueno aquí ponemos aquí vamos a hacer un public stativoy si vamos public public stativoy public stativoy my my abro los paréntesis perdón abro los paréntesis vales paréntesis y entre paréntesis pones string string y colocas corchetes si corchetes y arras args y ya ahora si abres comillas abres comillas y cierras comillas ya digo perdón abres 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 comillas ahí y ahora si ahora si vamos acá bueno abres llaves y cierras llaves comillas no eran perdón me equivoqué eran llaves y ahora si aquí aquí vamos a poner vamos a escribir aquí adentro del public stativoy vamos a poner a colocar scanner 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 un scanner sc igual new new scanner sc scanner entre paréntesis un system un system y si un system punto punto ind punto ind ind y todo esto no te olvides que termina ahí donde como ya ahora si vamos a poner un doble un doble 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 radio coma longitud longitud coma y también y también el área si el área y terminas en punto y coma siempre termina en punto y coma ahora si vamos a poner un mensajito si vamos a poner un system un system un system para que nos dé un mensaje system.out punto print un print a los paréntesis y ahí el mensajito va a decir introduce introduce no 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 perdón perdón aquí primero las comillas si ya ahora si introduce 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 radio radio de la circunferencia ya introduce radio de la circunferencia y ponemos dos puntos y no se olviden que siempre termina en punto y coma ya bueno ahora si vamos a poner radio radio es igual as asc punto punto next punto next next punto next doble 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 y entre paréntesis pones paréntesis y esto termina en un punto y coma ya bueno ahora si ya vamos a poner radio ahora si la longitud si vamos a poner longitud longitud igual dos por dos por más 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 punto pi pi por radio si y ahora si por radio punto y coma termina en punto y coma y ahora si vamos a calcular el área el área el área área es igual a a más de nuevo podemos más 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 perdón más más punto pi y por 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 más 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 punto pi por radio si por radio y termina en un punto y coma ya ya ahora si longitud esa es la longitud radio a ver ahora si no 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 perdón perdón parece que me confundí acá aquí era área igual más pi si 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 aquí está mal aquí está mal aquí está mal aquí por aquí está mal este está mal lo borramos lo borramos aquí era po p w po entre paréntesis colocamos radio si si no 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 lo corría no salía error entonces ya me di cuenta entonces le ponemos paréntesis 2 ahora si punto y coma no no punto y coma va fuera y va fuera de las y ahora si ahí ahí está bien ya va fuera de los paréntesis si de los paréntesis ahora lo puse adentro entonces fuera de los paréntesis ahora si enter ahora si vamos por de nuevo longitud a ver perdón perdón si no si está bien ahora si vamos por un mensaje si un mensaje que te va a arrojar por consola ponemos un system para que nos dé un mensaje que es lo que queremos que haga el programa system.out punto que es lo que estamos programando a ver punto print punto print abres abres paréntesis y abres comillas si ya bueno aquí en las comillas tenemos que poner un mensaje que diga longitud longitud de la circunferencia longitud de la circunferencia longitud de la circunferencia longitud de la circunferencia ahí más si más longitud más longitud y termina en un punto y coma enter ahora si de nuevo colocamos otro mensaje otro system system.out punto print punto print ahora si abres paréntesis abres comillas y pones el mensaje que nos va a arrojar por consola es área de la circunferencia área de la circunferencia una flechita más más el área y termina en un punto y coma si bueno ahora una vez que tenemos todo hecho todo el programa los códigos ves que los códigos estén correctos que no salga ningún error acá en la parte de izquierda si bueno acá no me sale ningún error entonces eso quiere decir que el programa está bien hecho ahora si lo único que hay que hacer es ejecutarlo vamos a room hay dos maneras de correr el programa ya puede ser en el room y en el room raster aquí ponemos ok ok introduce introduce radio de la circunferencia ponemos 8 longitud de la circunferencia 50.26 y el área de la circunferencia es 201 esa es una manera de ejecutarlo la otra manera de ejecutarlo es la siguiente la segunda manera es más fácil es presenando control F11 ahí sale control F11 y pones introduce la radio de la circunferencia pones 3 la longitud de la circunferencia es 18 1.84 y el área de la circunferencia es 28 punto 27 4 así bueno esto ha hecho todo por hoy espero que les haya servido este video es un pequeño problema o sea un pequeño problema que es de la programación bueno espero que les haya servido por algo y nada muchas bendiciones hasta la próxima será así que chao gracias